Palabras que empiezan por con, es lo que estamos buscando esta noche. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? María. María, dime, ¿cuál es tu respuesta, María? Concierto. Concierto. ¡Claro, María, por fin! Hola, buenas noches. Hola. 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 Hola, hola. Dime algo porque tengo que cortar la llamada, si no. A mí me has dado 200 euros hace un rato, cariño. ¿Cómo? Me has dado 200 euros hace un rato y sigo aquí. No puede ser. Me has dicho que no cuelgues y no he jodado. Imposible, porque se lo ha llevado una chica, el premio, se lo ha llevado María. Mark, es que te he dicho Mark. Pero si era una chica la que ha llamado antes, ¿no? No puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver si estamos al loro. No puede ser. Era María la que se ha llevado el premio de 200 euros. Vamos. Y solamente hemos dado un premio, o sea que confundidos no estamos. La noche no nos confunde por el momento.